El Señor te rechaza como rey En aquellos días Samuel dijo a Saúl, déjame que te cuente lo que el Señor me ha dicho esta noche Contestó Saúl, dímelo, Samuel dijo, aunque te creas pequeño eres la cabeza de las tribus de Israel Porque el Señor te ha nombrado rey de Israel El Señor te envió a esta campaña con orden de exterminar a esos pecadores amalecitas combatiendo hasta acabar con ellos ¿Por qué no has obedecido al Señor? ¿Por qué has echado mano a los despojos haciendo lo que el Señor reprueba? Saúl replicó, pero si he obedecido al Señor, he hecho la campaña la que me envió He traído a Gag, rey de Amalek y he exterminado a los amalecitas Y así continúa entonces esta historia del rey Saúl Pero el Señor lo ha rechazado Aquí entonces, queridos hermanos, es muy importante y por eso Ley Motif, Idea Central, nos habla de la obediencia Es lo que después encontramos, tantas repeticiones, repeticiones continuas sobre ideas centrales que nos propone el Señor El famoso Shammah, el Shammah Israel significa escucha Israel Pero el escuchar significa el obedecer Pero un tendotá que está a favor del pueblo, que está a favor de la gente Queridos hermanos, nosotros también hemos recibido tantas cosas lindas e importantes de parte del Señor Pero atención, dice, el Señor te ha rechazado, le dice a Saúl, porque no has obedecido Si esto sucede en esta época, y bueno, no sé si es coincidencia O si verdaderamente es porque la Palabra de Dios hoy nos habla al corazón Y hoy nos habla a nuestro aptitud para que nos demos cuenta de lo que el Señor nos pide Nos ha dado cualidades, nos ha dado riquezas para que estemos trabajando al favor de nuestra gente Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén